5 Ay mi madre señores, agárrense, pero agárrense fuerte ¿No creerán que ha acabado de ser un nacional haitiano en medio de una discusión, de un debate en vivo Donde los dominicanos y los nacionales haitianos daban su parecer acerca del problema de la República Dominicana y Haití Y un nacional haitiano tuvo la fachatez de incurpar a nuestro presidente Luis Abinader en la muerte del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse Este nacional haitiano señores, en su intervención aseguró de que el presidente Luis Abinader Fue uno de los que participó en el complot para sacar de circulación al asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse En este debate además se establecen diálogos e inclusive también discusiones entre dominicanos y haitianos A medida de que van desglosando ciertos temas con relación a la problemática tanto de Haití como también de la República Dominicana Vean a continuación todos los detalles y déjenme saber su opinión debajo de este video en la caja de los comentarios Y recuerden compartir la información por todos los medios ¿Cómo se escuchan que la muchacha subiendo perdiendo con la otra hatiana? ¿Pero qué estaba así? ¿Por qué está peleándola así? En Haití no hay hombre Se besan uno con el otro, lo veo yo allá, están comiendo ¿Deocen la councill les falsas? No entiendo ¿Y quién es el tarpado? Es que los venericanos En la mano de alciado No me pongo contigo ¿Quién no me conoce? En elciado de los tuyos Oye, oye lo que dice El novio tuyo En elciado de pajarón Estos son malos Ratones malos No, yo no De verdad no dice eso Pero por todos lados 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 Pon el novio tuyo Ay, Dios mío ¿Quién está tirando aquí? ¿Te conocemos ya? Ay, no digan eso ¿El ingeniero está patallando? ¿Qué es el ingeniero de ahorita aquí? No es fácil ¿Qué es el ingeniero de ahorita aquí? Tienen algunos altos Estos físicos No, cálmate Tú estás peleando Tranquilo, eh Y ella está reportando el live Escuchando a usted Como usted está hablando Dime, Michel Llegó el control de todito Llegó el control de todito ¿Qué es el control? Allí está Caco Pablo Pablo, hermano mío Saludos te pica ¿Qué tal? Adelante, Pablo Un saludo a todos Y a todas Señores Bienvenido Te pica Si me da la oportunidad Vamos a darle espacio A Michel Que entró primero Y adelante No, no Yo no Yo no puedo hablar Nada más Porque usted Está peleando Esto es guerra No, no, Michel Nosotros somos sin ofensivos Nosotros somos sin ofensivos Nosotros somos sin ofensivos Nada más que no se metan con la patria Que ahí no volvemos Fieras salvajes Pero adelante, Michel Porque si uno está hablando algo Porque no es interés A usted estaba ¿Me entiende? Ustedes te pueden decir Si hay fulano Ese no es así Ese no es así Y Está bien Pero di no tu punto Para tratarte así Y a ti Te vamos a decir Eso no es así Y eso es de esta manera ¿Cuál es tu punto? Bueno Yo Lo que yo me imagino Yo antes Yo estaba en Santo Domingo Porque aquí Yo duré un cuanto tiempo En Santo Domingo ¿Me entiende? Pero El presidente Problema es Por tanto ¿Qué es lo que me habla? Por situación ¿Cuál presidente, Michel? ¿Cuál presidente? Tu presidente, ¿verdad? No Mi presidente Eso murió Ya lo mató Lo mataron ¿Quién lo mató? ¿Quién? Bueno Ustedes lo mataron No No Ese no Es usted No Dice Usted Avinara Comprin Eso Porque Ese Agraba No 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 Ustedes asesinaron Un buen hombre Y tú Y tú Es culpa De Paul Que está aquí Ese malo También Con Caco Swap Allí Que Se está Pagando Lo que Tiene Para el carajo Lantón Yo 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 Estoy pidiendo A Dios Para que Porque Todo haitiano Casi se va Para escuela Casi no Hay Aiteano ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le estoy pidiendo A Dios Dos cosas Que ver Un ciclón Vaya Parándote Durante Tres días Y que Cague un meteorito Y lo desaparezca Como los dinosaurios Porque Ustedes Madre Dios Dios Yo hago una cosa Lo que tú preparas Para su madrata Fue su mamá Que lo venga Llegar Eso te llega Más primero Cuando ustedes Ustedes son malos Ustedes son malos ¿Qué? 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 Yo quisiera Que se Ambore En Santo Domingo Entero Porque Ustedes son malos Lo más Mishael Mishael ¿Qué tú pratica? ¿El vudú O tú eres cristiano? Mishael ¿Tú practicas el vudú O eres cristiano? Señores Señores Le voy a intervenir Entiendo que Muchísimos de los paisanos Que suben a los live No se pueden devolver Bien en el habla hispana Y también Es muy bien Lo que quieres de nosotros No venga con tu vaina Que tú eres malo Pero espérate Pablo No son todos Que tienen la ética De poder expresarse Como se debe No Porque tú Estudias en la República Dominicana Y tú Que eres dominicano Y tú eres feo Y se vas a ser cristiano Y caco Suape El aire de allí Se está cayendo Ya está lloviendo Ya está lloviendo Ya está lloviendo Ya está lloviendo No Que te olga Señores Señores Está lleno Está lleno La frontera Pablo Si estamos discutiendo Algo diplomático No tienen que entre No hay un poquito suave Porque el caco es suave Agua 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 Ya bueno ¿Cómo está la guerra El caco es suave Paola Michelle ¿Qué tú practicas? Michelle Michelle ¿Qué tú practicas? El vudú Michelle Yo estoy de acuerdo Que el caco es suave Sí Yo creí en eso Yo creí en eso Yo no soy cristiano ¿Qué quiero subir? ¿Tú creen el vudú, Michelle? ¿Verdad? Sí Claro ¿Tú sabes que el vudú es el diablo? ¿Verdad, Michelle? Ay, Dios Bueno Tú no oyes Cuando el dominicano está hablando con el haitiano Le dijiste Maldito ahí tiene el diablo Sí Es malo, Dominicano Bueno Y tienes razón, ¿verdad, Michelle? Tienes razón Ellos no tienen ninguna razón Porque ellos Ellos no tienen ninguna razón O sea, ellos O sea, ellos Y te pago el pique El agua Fé, muñoz Bueno, pues, no puede decir Pues, pues, Gaby ¿Qué? Yo recuerdo ¡Eh, Pau! Calle todo ¡Eh, Pau! Sí, no, Pau! ¡Pau! 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 Lo que pasa es que, Pau, desde que un haitiano dice algo que es verdad Lo que habla, ha hablado y usted sabe lo que está hablando Claro, el problema tiene que controlarlo en todos lados Porque ese es malo ¡Ah, la misa era! ¡Es verdad que tú haces el mundo! ¡Es verdad que él llora con un hombre a lo que tú quieras, coño! Bueno, yo no te voy a decir nada Habla, mi amor A los haitianos que viven en un centro domingo, mil a veces, lo puede dejar para ir para que Que vayan para allá, ¿verdad? Para hacer crecer Haití, para trabajar juntos, trabajar unidos, todos ustedes Los haitianos que están aquí en República Dominicana, Michael quiere que pasen para allá, para Haití Para trabajar juntos, para crecer, para sacar las bandas de Haití, junto con Michael ¿Verdad que sí, Michael? ¿Es por sacar a la banda de Haití? ¿Fue por el canal que yo voy? Sí, ¿y por mi equipo? ¿Y por Barbecue no? ¿Cómo que va a ver? Yo no sé de eso lo que tú me estás hablando ¿Tú no tienes miedo a Barbecue, Michael? Bueno Ya, tú dijiste Cuando te mencionan al diablo, tú te enfureces Suelta, llora, coño Mishael Mishael, tú dijiste que cuando te mencionan al diablo, tú te enfureces, ¿verdad? Pégame a mí, yo soy haitiano, pégame a mí Ya, espérate, paul Que tu turno va ahora, paul Espérate Ya Dale, paul Mishael, mira, entonces Mishael, entonces tú vas a compartir las bandas Allá en Haití Ya no te enfureces la panada Dale, paul Mishael es un líder, señores, Mishael es un líder y está haciendo un llamado a los compatriotas de los haitianos Van a poder andar por la calle sin tener que pagarle peaje a la banda Únanse a Mishael para que puedan liberar a Haití Haitianos que están aquí en el live Están tirando Sigan a Mishael y únanse a Mishael que él lo va a liberar Sí, yo estoy con él Claro Te apoyamos, Mishael Sigue haciéndole llamado a tus compatriotas Que se unan a ti para que puedan liberar a Haití de barbecue Coño, un buen hombre ahí se fue El pueblo tiene controlado todo esto de ellos Y viene aquí a controlarlo a Haitiano Y a lo que te parece que sí es malo, man Maldito, malo Oye, el cacoswap es tuyo Hasta el nombre tuvo que ponerle alante Y eso está más pagado que tú Eso está más pagado que Haití ahora mismo sin luz Ese es el aire no sirve ya Estoy esperando que me den la oportunidad Ya Bienvenido para una delante No es que yo te damos una galleta en la boca Señores, miren Voy a hablar en serio El tema se puede debatir Es de dos entre dos naciones Pero que debaten un tema diplomático No significa faltarle respeto a los demás Yo he estado en casi la mayoría de la que tú estás A veces no subo pero estoy siempre abajo Observando todo Me estoy de acuerdo que los dominicanos defienden su patria De igual manera de los paisanos mismos Pero en el marco del respeto Porque una cosa es tú Reclamar tu derecho Reclamar parte de la constitución de tu país Y otra cosa es discriminar Y tratar el acto Tan pronto que tú comienzas a mencionar una persona Sabiendo cómo se llama su nombre Y tú comienzas a debatir un tema Llamarlo de forma sarcasmo En una live Refiriéndose a su nacionalidad Ya eso es Eso es una discriminación Y tú comienzas a presidiva Mira Mira Pau De tu Pau De tu Pau De tu Por favor Pau Por favor Pau Pau Tienes que ser más Interliniente Pau Tienes que ser más Interliniente Interliniente Tienes que estar grabando Este live No, 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 no Están grabando Porque tú Estás 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 Por otro lado Y tú vienes a dar retórica Vienes a dar versos Vienes a hablar bonito Pero con tus palabras Que ya sabemos Nosotros no discriminamos a nadie Pau Aquí no hay Racismo Aquí no hay discriminación De ninguno De los que están aquí Pau Para que vayas Entendiendo Así que eso Lo que dio La chica En la grabación Para que quede En la grabación Que estás haciendo Pau República Dominicana No discrimina A nadie República Dominicana Es un país solidario República Dominicana Ayudó a levantar Haití en el 2010 Cuando se volvió Nada En el terremoto Le mandamos 200 camiones De comida Es mucha La realidad Ustedes hablan de historias También Escucha Le mandamos 200 camiones De comida Le mandamos Retropala Le mandamos Camiones Le mandamos Guagua Le mandamos Defensa Civil Cruz Roja Bombero Le mandamos Cuarto médico Le mandamos Un cuerpo Médico Para ayudar A las personas Unido Dame la oportunidad Porque ese es mi turno Y me disculpa Porque Te pica Me lo dio Me dio la Controlar El problema Tienes el problema Pablo No quieres Habla 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 vamos al punto señores vamos a hacer la cosa un poquito vamos a respetar cierto punto no pero corazón pero yo no consigo ese muñeco entonces yo estoy acuerdo que pueden debatir un tema para entender al otro ese es mi opinión personal pero pablo tiene un vocabulario demasiado feo olvídate de pablo olvídate de todo y vamos al punto lo que tú quieres debatir es más que tiene media hora diciendo que es un punto que quiere debatir cuál es tu punto mi punto es porque ustedes dicen que hay tienes una letrina que los haitianos no son gente no algunos todos han escuchado diciendo eso dejas de estar grabando estupideces y diciendo que estoy grabando yo no grabo a nadie no tengo no tengo ese interés de hacer la nota pica sigue sigue paul te estoy escuchando de que no no así no debatir porque si tú me corta yo voy a explicar tú me corto es que no se debatir yo no sé si un debate tú le daré chance a la presión que se exprese después tú coge la palabra si tú no hablas y no hablas y no quédate callado claro entonces señores de en haití ya que los haitianos se están yendo de la república muchísimo se están unidos unidos eso no tiene nada que ver si yo tengo que debatir un tema no tengo que yo sé pero yo te voy a decir dónde yo estoy mira yo ahora mismo me encuentro en manhattan no eso es tu vida no me interesa tu vida privada tu vida pero es que los debates son con lógica si tú estás dentro de si tú estás en haití o estás fuera del día la pregunta contestación no está dentro de ti si yo voy a debatir un tema se va a debatir de lo que se está en la medida donde podríamos dar a la vez no me diga la respuesta paul para responder a la lengua pregunitó a tu tengas inició no en estados unidos según tú tú sabías que hay tic y o no paul esto tiene que respetar la decisión o no estás en haití o no habla demasiado pablo tú parecen y pablo no fue que habló pero está bien tú estás en haití es que es no tengo que explicación de mi vida privada es la decisión o no dices my private life vamos a hablar porque si él no va a responder es si él no va a responder paul 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 cuando tú vas a debatir y cuando tú vas a pelear por algo por decirlo así si tú tienes un ideal por ejemplo si tú tienes 15 años fuera de haití hay cosas que tú no conoces hay cosas que tú no estás viviendo hay cosas que no no lo has sufrido en carne propia y a veces tú hablas por las noticias que escucha a veces habla por lo que te dice otra persona que es a veces mentira y a veces puede ser verdad que si estás en haití para ver el nivel de coherencia que tú tienes cuando debates para dar la información como quien dice a una vía periodística y yo tengo una vida privada no tengo que pasar la información ni a ustedes ni a nadie en mi vida privada vamos a dar una oportunidad paul paul una pregunta una situación actual pregúntame todo lo que la situación actual te voy a contestar cuál es tu posición para una posición en el tema si tu posición con el tema república dominicana y haití en consecuencia del canal de el canal de trasvase que se está construyendo unido me lo puede repetir porque la chica no me dejo escuchar estaba haciendo bulla también te pregunté te pregunta paul que cuál es tu posición con respecto al canal que se construye en el ca en el río masacre o bajabón que un río prácticamente compartido entre república dominicana y haití por la frontera cuál es tu posición está bien lo que están haciendo o está mal lo que está haciendo haití con el canal está bien en la dos partes está mal en la dos partes está mal en la dos partes porque lo primero que debieron de hacer es sentarse una silla como habían firmado un trato en el año 1900 1800 que se o que eso es algo que debieron de sentarse encima de la silla encima de la mesa y plantearlo y organizar eso políticamente políticamente y diplomáticamente habla entre sí no lleva una población como como lo han llevado hoy en día que tuve el dominicano le tira laitiano laitiano le tira dominicano por la vía cibernética y una discusión masiva quien tiene la culpa de eso los mismos políticos de ambas partes porque han llevado una nación hasta en guerrilla por la vía cibernética innecesariamente donde la onu se intervino los otros días la onu estaba allí investigando el canal para ver la posición como la habían planteado la autoridad de la república y están trabajando en eso pero no sabes que la onu la onu no pudo entrar hay tipo que no le abrieron la puerta no lo querían aceptar unidos y estaban allí ellos estaban allí en el canal pero tuvieron que sobrevolar verlo desde el aire porque no le abrieron la fuerza a la onu ellos le negaron entrar a su país hermano no es así lo correcto yo tengo que defender lo correcto yo tengo que defender lo correcto pero la realidad de mis pick please la noticia paul nunca es la noticia el documento demasiado busca eso la noticia muchas no las que publicó esa noticia que ellos no le permitieron pasar tú sabes porque ellos no le permitieron pasar porque ellos dijeron que ellos venían escúchame haití dijo que la onu tenía que entrar por haití para ver el canal y que no tenía que entrar a la república dominicana y que si entraba república dominicana tenía que ser en presencia de un haitiano es una pregunta que tú me dijiste a mí mi país no están haciendo algo malo que no tengo apoyarlo de igual manera yo soy dominicano y mi óptima y mi no i mean si mi nación está haciendo algo malo yo no tengo mí mía mía m Y me casan a tan cien a la mano lo que están haciendo una cosa mala son no haitiano no es el república dominican o no se ve poco este color pero porque este tipo que estamos porquería por la boca que no tengo que hablar de miel de su notarquillo porque en la frontera yo tengo una pregunta pablo el río tiene 55 kilómetros de esos 55 kilómetros dos kilómetros son los que cruzan haití después de tratado que tú dijiste en totalidad ustedes tienen entendido que el río le pertenece a república dominicana y solamente dos kilómetros a ustedes y que desviando ese río corte el agua que entra por la república dominicana ustedes tienen entendido eso si bien tengo entendido los dos kilómetros que pasa el agua es la parte donde es para mí no lo hago como un desvío pero si así que no lo voy a repetir yo estoy aquí es un callejón grandísimo porque yo estoy aquí viendo esta mierda de obra que se acabó los materiales ahora tenemos con la cara paul la dama te hizo una pregunta y yo quiero agregar yo quiero agregarle a eso que tú dijiste le voy a agregar a tú tienes algún conocimiento yo entendí pero el problema es que este señor no tiene educación no tiene moral expresa así porque cuando tú no tienes recursos para tu debatir un tema de que tú vas a tratar de buscar qué forma tu boca para para tratar un tema yo le dije que 50 de la pregunta por última vez la pregunta de nuevo gracias yo no sé por qué me está escuchando doble como que me escucho el eco para atrás mira se murieron todo y estoy ahora se habla habla turro mira espérate mira paul yo tuve si algo tú me entiendes muy yo no he terminado yo no he terminado yo no he terminado yo no he terminado yo no sé qué es baja y sube otra vez rubí baja y sube otra vez está diciendo baja y sube porque tú eres la del eco si están grabando vas vas así o si tú ahora el ticto paul quiere llevar esta conversación a guardarla y a tenerla como prueba de sus retos su hermano que no estoy grabando su verdad que grabamos su retónica yo hubiese tenido eco yo no tengo eco el que está grabando hace eco no soy yo mira paul paul yo te preguntaba que si tú tienes conocimiento de ingeniería de geología de hidráulica porque tú dices tú afirmas que tú no lo ves como un desvío lo que están haciendo esa es mi opinión esa es mi opinión ahora yo te pregunto por la opinión que diste te pregunto es que si tienes conocimiento no no estudié esto pero más o menos no soy tan bruto sabes pero no pero por qué en baja que tú opinas que no es un desvío que no es un desvío porque la forma que lo están haciendo no lo veo como un desvío porque no es algo que va a estar abierto permanentemente que va a que no va a fluir y en qué tú te bajas para saber que no está abierto que no está abierto yo no sé porque tengo familias que están allí mismo oye pero pregunten a mí que yo estoy aquí paul tú crees en lo que ellos te están diciendo paul pero esta es mi familia bro es mi familia hermano paul es tu familia pero te están mintiendo paul tu familia también yo chequeé arriba y vi dos personas que tuve que bloquearla porque te estoy diciendo ahorita te explica te mando mensajes a ti te están grabando y te están tomando el hábito no me creas claro que graben sí para ti es difícil personas aquí que tienen carrera y están amenazando cuando están grabando cuando están grabando si una gente en el live mira cómo funciona el tiktok no 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 lo que pasa es que estoy grabando amenaza hubo unos que me mandó un mensaje ahora están mandando amenaza no quiero que mi hija la involucren en eso personas que están jodiendo buscando información del otro ustedes que están en santo domingo no tienen problema porque hay gente que está en eeuu que la están jodiendo amenazándola con el trabajo y le están amenazando a los hijos mira esa porquería mira esa porquería en la foto mira esa la mierda que están haciendo ahí ok pero tú ves Pablo eso se ve así ya eso se ve peor eso se ve como una basura Pablo ese es un invitado yo estoy aquí no me diga a mí yo estoy aquí espérate déjame hacer la pregunta paul 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 lo que te estaba diciendo lo siguiente mi pregunta es ustedes todos en general todos en general tienen conocimiento de los kilómetros de río que pertenecen de ambos lados del tratado de 1929 que es un tratado largo que se tiene que leer de los contratos que se tienen de lado a lado donde si ustedes donde ustedes tienen conocimiento de que ustedes tienen un canal del lado de ustedes que desde los tiempos de trubillo que a uno el de nosotros la vigilia ustedes tienen uno para cualquier cosa que quieran tomar agua de esos dos kilómetros que le entran a ustedes y vuelven a república dominicana son dos kilómetros y siete entrebasan entre la frontera mi pregunta es la siguiente todo este año en Haití en lo que es escuela historia tiene conocimiento de ese canal porque a mi entender en república dominicana en la historia en lo poco que yo estudié ya a mi se me habló de ese tratado de hace tiempo atrás no es desde ahora que se abre esa vaina ahora entonces mi pregunta ustedes tienen conocimiento de todo eso de lo que eso dice de lo que habla porque no es que ustedes no tomen agua del río claro que la pueden tomar pero no con un canal trasvasado nosotros tenemos canales pero no conectado al río son separados donde se le pompea agua y tiene cierto uso hacia la agricultura y cosas que el dominicano etcétera entonces eso es lo que se está hablando dicen que nosotros tenemos 11 que no que ellos tienen 11 no es que ustedes no cojan agua todo eso que se ha tratado tienen que leerlo bien se rompió y cuando tú rompes una cosa entre dos países la cosa no se coge suave como se están cogiendo si ese tratado hubiera sido de rusia con ucrania o de cualquier otro país europeo no estuvieran hablando ha bombardeado se matan de entre ellos mismos gracias a dios que nosotros somos gente razonable y que haití no se ha revolteado de la manera que se revolta y santo domingo no ha cogido el poder que tiene no hemos quedado tranquilos eso para que estuvieran los soberanos que el dominicano porque si el dominicano tuviera la mentalidad de corea o de ruso era bomba por un tiro porque los rusos no cogen esa rompele un contrato a un ruso rompele un contrato o como estados unidos y méxico ellos tienen un río que se le cruza dile a estados unidos que le selle esa vaina o méxico que lo selle a que tú veas el mandeo que hay eso es lo que te estoy diciendo claro se romper un tratado entonces tú romper un tratado conmigo digamos que tú y yo te hemos casado y tengamos matrimonio y tú ven y venga tú y vende una propiedad sin permiso mí yo soy tu esposa es un ejemplo yo no voy a confiar en ti ya no te voy a tener confianza voy a cortar lazo contigo me voy a divorciar no confío en ti eso es lo que está pasando el abuso de la confianza se violó entonces nosotros como nos sentimos como dominicanos mierda podemos confiar en ellos ya que nos oyen un tratado una vaina que estaba firmado un acuerdo que teníamos de paz y si tú le has tratado alante dice peaceful trade on friendship eso como quien dice de amistad y paz entre ambos países tú compite un tratado que tenemos de paz y de amistad no voy a confiar en ti de nuevo eso es lo que está pasando por eso fue que el presidente cerró la frontera por eso fue que el presidente decidió tomar la decisión que tomó porque coño tú sabes mira yo crecí en parte en mi país yo nací en el 94 yo veía a tianito limpiando botas las mujeres vendiendo su aguacate yo la saludaba normal pero después de esa vaina ahora más lo que la ganga están haciendo las gangas vuelvo y repito las gangas lo que están haciendo en República Dominicana matando y haciendo su vaina y en Haití tú sabes muy bien claro que la misma ganga en Haití acaban con los mismos ciudadanos haitianos eso es lo que se está hablando entonces ya cuando tú vas con dominicano se revoltea te tira tres coño y te manda a la mierda es porque ya el dominicano estás harto de que lo cojan de pendejo del abuso de la mentira de que estén diciendo que nosotros somos malos cuando hemos sido soberanos vuelvo y te repito si República Dominicana hubiera tenido la mentalidad de Rusia o de Estados Unidos esto no estuviera así no tuviéramos sentado aquí hablando tú me entiendes ese es el punto nos estuvieran matando a nosotros la izquierda nos lo dijeron entonces ahora tiene no le explica cincuenta mil veces no 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 yo voy a decir una cosa que se le está cayendo Pablo coño coño déjame terminar porque me voy a pillar mira ese es el punto que te quiero dejar dicho mi amor primeramente no han catalogado de racista tú consideras que es racista que yo me pare y defienda mi país y te diga mira tú rompiste un tratado tú hiciste esto eso es racista tú consideras que nosotros dominicanos somos racistas y somos malos yo le he dicho yo le he dicho a muchos de ustedes si ustedes creen que el dominicano es racista les invito a que vayan a Europa les invito a que vayan a Rusia les invito a que vayan a Corea del Norte les invito a que vayan a China para que tú me digas qué tratos te dan allá porque si el dominicano fuera racista no se quisiera a sí mismo yo soy dominicana soy mestista tengo descendencia africana y no me quejo de lo mío y no me quejo de lo mío si el dominicano fuera racista tuviera escudirse a sí mismo porque nosotros tenemos descendencia taína y de descendencia parte africana no hay 100% pero la tenemos eso es mi punto Pablo habla ya suéltate sobre lo contrario que vos sabes muy bien ellos vienen aquí mi hermano tú no vas a controlar mi país tú te vas para atrás a salir de Chile naranja para acá a pelear con barbecue y deja tu mierda y yo te he cansado mejor tengan pena esta gente en su himno nacional lo dice unir la isla unificar la isla son malos y se van ok puedo hablar Pablo habla gracias hermano ok vecino no hermano vecino somos habla como tú lo quieras poner mira mira ruby en el sentido de lo que tú me acabas de hablar me hablaste muchísimas cosas a la misma vez pero yo te voy a dar puntos sobre lo de del contra del tratado que se firmó entre ambas naciones yo creo que eso se venía peleando antes antes de fallecer el presidente de haití y los dos presidentes habían hablado sobre eso me refiero me refiero no me refiero la la vía diplomática de haití y la vía diplomática de la república según por lo según lo que yo he escuchado no es confirmación sino lo que yo he escuchado y los dos países yo te lo confirmo tengo familia en la política mamá yo te lo confirmo porque yo tengo familia en la política ok y tengo un tío mío que tiene información de eso mismo a lo que está pasando me enteré recientemente ok entonces esos dos países habían trabajado en eso pero a donde viene el caso yo creo que los últimos cuarenta cincuenta años lo que se está viviendo hoy en día nunca se había vivido entre las dos islas y para mí encontré eso muy raro y que por un canalcito por una agüita y que esa situación sea y sea terremisa terremis terremis terremisado así de esa manera y lo que yo puedo decir real para mí ha sido chocante esa situación porque de que yo nací yo nunca había visto una situación así yo sí bueno de que yo nací ah bueno si tú tienes ocho de cien años tal vez sí no pero yo vivo aquí y tú estás en chile tú no sabes lo que está pasando pero quién está hablando pablo dios mío ese hombre no deja a nadie hablar te explica voy a dejar que pablo hable entonces así no se puede hablar la chica me hizo una pregunta no me deja hablar ese señor este ya no tiene conocimiento de lo que ese tratado dice y no sí para qué va a hablar este mojón yo tengo conocimiento de lo que dice el tratado el tratado decir que los dos países tú ni sabes que año fue estúpido tú ni sabes que año fue los dos 1929 pero quién no sabe pero quién no sabe tú ni sabes lo que tú estás hablando pero cómo que mucho de ciento y pico pablo es la primera vez que yo subí en un live mira lo que es los dos países y la güera la güera eso fue los dos los dos países tienen que estar de acuerdo peleando con nosotros eso fue eso fue lo que se trató que los dos países tienen que estar de acuerdo donde están los kilómetros de río tú sabes que eso fue un terreno que se le cedió a ustedes eso tenga el tratado también entonces esos dos kilómetros de agua tan ahí es por eso de a mí de longitud del río acuérdense que fue que tuviste trujillo fue en el 1930 y pico fue es que tanta información que tengo en la cabeza yo estoy estudiando y leyendo toda esa vaina porque yo no puedo subirme un live a decir tal cosa señor tiene información eso fue lo básico que se el señor pero que ustedes son los metúpidos que se ponen a dar la información a él claro eso es lo que quiere ganar él sabe todo eso es lo que va a hacer él sabe toda esa mierda quién está hablando te pica ese reto te pica ustedes están perdiendo su tiempo con un debate la realidad es lo que uno quiere que ustedes se vayan de aquí esa es la realidad es exacto coño pero te pica tú sabes muy bien pero no se quieren ir hermano pero no se quieren ir te pica mira mira tú ves ese tipo ahora mismo mira tú ves la foto tú ves el tipo que tiene la toalla tú ves esa foto tú ves esa agüita que está ahí ese río eso está seco ahora mismo ustedes van a estar todo como una plaga eso me está ahí tú ves ese río ahí ya está seco tiene piedra y lodo ustedes son malos Pablo eh Pablo ningún ser humano es plaga somos seres humanos aunque hay gente para la mierda él te dice oye no hay cemento ni bloco para terminar la obra eso está por mitad ahora mismo y ellos están discutiendo yo estoy ahí no me digas que yo hago todo el día estoy afuera mirándolo ahora pero Pablo pero Pablo los cemento y la varilla se acabaron se acabaron no tiene pero de donde salieron no se de donde salieron mira así es que está ahora mismo míralo ahí pero de donde salieron eso da pena mi gente eso da pena esta gente de maldad eso no lo están haciendo por eso que le vamos a la maldita pesa para que cojan lodo que me van lodo ahora y tierra eso no es el río de allí es el río tuve yo lo estoy viendo ay pero se va a jugar un vaso de agua tú ahora no mi hermano que usted es que este mundo tú estuvieras con tu maldita mierda no hay agua paul 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 tú tienes tú tienes muchísimo tiempo fuera de Haití y tú dependes de Haití como que si estuvieras allá como te ha tratado Chile en el tiempo que tú tienes mal mal lo trataron a ellos y él lo sabe lo que yo le digo que paul como te ha tratado Chile en el tiempo que tú tienes allá un hijo volvió a meter acá el tema señores le voy a decir una cosa con ese paul no discutan exacto anda del del anda del life en life y argumenta la misma mierda claro y callando vosotros te hablo que suba exactamente mira yo ahora vengo de Black King Pablo tú estabas cerca por ahí yo no ando Black King ese tipo es repugnante ese tipo sube a la persona y cuando tú no estás de acuerdo que te está hablando con base te tumba entonces nosotros no tenemos que ser tan permisivos con esa rata y con todas esas ratas este viene mire caigaíto mando a nosotros callar oye está aquí dijo yo controlo esto cuando entró ¿se acuerda lo que dijo él? yo controlo esto ahora y cuando mechita va hablando cuando mechita va hablando él habrá un crío que se callara no yo no le dije eso no le dije eso no le dije eso yo le dije esto es más bonito le dije que era silencio yo le dije yo le dije que hablara con coherencia porque es que estamos ofendiendo y no vamos ofendiendo un país entero se dirijera a la red pues del mercado son los malos mire gente estos son los malos que viven extranjeros y viven puyando señores mire eso es fácil mire Paul déjame decirle algo eso es fácil te voy a escuchar esto es fácil aunque me dijiste rata aunque me dijiste rata te voy a escuchar no yo te digo mojón rata te lo digo a ti pero no ando como ustedes tema los agradecidos hablando del dominicano cuando le ha atendido la mano porque yo se hace de frontal entonces te voy a decir algo espérate me voy a decir a mi amor espérate déjame terminar perdón me voy a bajar espérate me voy a bajar yo te pica coño al ola este de black king yo no me subo paul por el simple motivo como dominicana el tal cami me tiro pal de amenaza especialmente con mi hija de tres años y yo no tolero eso como mujer me ofendió me dijo de la mierda que me iba a morir claro entonces que hace black king con eso que habla que me encanta eso cuando se sube y ofende la mujer dominicana que es una puerca que es una querosa él está viendo espérate espérate yo yo sí porque yo tengo todos esos yo lo tengo uno por uno se me intenta acercar yo no me voy a hacer un reporte a la policía me entiende porque podemos debatir pero cuando totalmente con mi hija y me mandó una amenaza de machete yo no cojo esa es mi hija de tu me mando de mi hija la que dijo que yo soy fácil pero sin tú no sé pero el problema es el siguiente a mi lo que me da rabia del dueño del hospital pero tú sabes que es lo que más bonito ruby de esto que mira como dicen ¿por qué no saben vecinos? eso está mal hecho no, sin embargo ah no, tú llamarás autoridades en serio eso demuestra la puder la puder la puder no, 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 no tú vives en Estados Unidos y la ley te respalda la ley señores vamos así como soy yo ellos dicen ¿por qué Pablo es malo? mire yo estoy en la frontera y hablo con esa señorita saitiana la jovencita esta gente la violan a ella y la mandan la mandan la ponen a tener 5 o 6 muchachos no es porque ella quiere estar con estos animales porque son feos y no tienen ritmo ni nada es que ellos mismos la violan y la mandan para acá a París y cuando la mandan a París se desaparecen porque ella quiere decirme pero no me lo quieren decir en la cara porque ellos están por atrás mi hermano yo estoy en la frontera yo estoy diciendo mi amor que están en la frontera pero si ella tiene pruebas yo tengo pruebas yo no tengo que grabar yo hablo con ella se me dicen a mi completa completa en el corazón completa en el corazón cuando ella no tiene respeto para sus propias mujeres así ellos creen con los demás es que tú tienes que tener pruebas mi hermano que me lo dicen pero tú estás hablando sin pruebas tú estás debatiendo 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 sin pruebas mi amor tú tienes que organizar tus ideas porque te va de un choque eléctrico con los cables cruzados claro tú lo que tienes que es controlar a los otros demás que no digan algo que no te guste a ti o te indique a tu gente allá ¿cuándo te estás pagando a ti? en esa red que tú tienes ¿cuándo te pagan en la red que tú tienes para entrar a los live de los dominicanos para llevar a la contraria para desviarlo de los puntos que nosotros tenemos frontales pero ¿cuál punto? ¿cuál punto? ¿cuál punto? ¿cuál punto? saludos permiso 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 ok ok Me callo cuando te venga pero cállate cállate sí por eso te estoy escuchando lo que a ti te dé, tu puta gana, a mí me da trepito y dos campanas ¿tú sabes por qué? porque cuando tú tienes la verdad de tu lado y todo, todo lo culpan a usted, ustedes siempre quieren hacerse la víctima permiso, cuando yo le voy a dejar hablar, pero cállese entonces cuando usted no tiene argumento y una vez se basan en hablar disparate sandese, de que somos racistas, de que ustedes me están diciendo letrilla y por ahí se van déjense de victimizar, si ustedes son un pueblo grande, únanse echen su país para adelante eso es simple, lo que uno le está pidiendo pero es mejor tú encontrar, si la mata a ti no te gusta sembrar tu mata pero entonces quieren irte a robar los frutos de la otra mata que tiene ya los frutos ahí, nada más es bueno irse a comer los mangos bajitos, ¿verdad? no señor no, usted puede grabar lo que usted le dé su gana, a mí me da trepito y dos campanas a mí me da trepito y dos campanas grábase a la narga también si quiere exacto para que la suba a las redes olvídense de eso el dominicano está cansado de estar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y todo el tiempo hablando de disparate y mierda del dominicano limpia la narga la tienda es suya yo tengo una pregunta disculpame, Katy una pregunta le voy a hacer yo le doy una pregunta ¿por qué usted no vive en Haití si es tan inteligente? porque usted debe estar científico, astronauta, de todo ¿por qué usted no vive en Haití si es tan buena? ese es un Kipe que no tiene cabeza pero juntos regra de hombres en Chile y están en la gente de aquí que saben hablar bien el español pero cuando un haitiano llegue y que no sepa mucho ellos mismos lo controlan porque eso son lo de ellos y se educó en República Dominicana no se educó así en Chile porque en Haití va a escuela no, en la República duró mucho tiempo hablando el español chichile, lele entonces mira lo bonito Paul, yo te tengo una pregunta chichile, lele, que viva Chile dígame señorita le escucho ¿Quién no lo quiere? perdón, tú me dices perdón, Gaby, perdón dame un segundo, Gaby dame un segundo usted dice que la educación de Haití es mejor que la de República Dominicana ¿verdad? ¿y yo digo qué? ¿cuándo? ustedes dicen el 99 permiso pero permiso te escucho pero no te dirías a mí porque palabra que no he dicho no la ponga en mi boca tú muchísimas veces no es la primera vez que yo debato contigo lo que pasó fue que yo me cambié donde la foto permiso y usted siempre así con usted con usted por eso es que subí y deja lo que dijo usted yo soy Pau 24-7 no he cambiado el nombre usted ha cambiado el nombre cállese yo soy Pau no he cambiado el nombre déle el cartón para la pantalla usted usted se podría decir que la República de Haití tiene mucho mejor educación que la República Dominicana entonces espérate yo dije permiso entonces espérate oye no algo en mente para que tenga una idea tú no puedes venir a decir a mí a poner palabras que yo no he dicho no venga a decir que yo dije yo no he dicho si usted se va a referir a algo o va quiere combatir quiere debatir un tema tú lo puedes mencionar pero no pongas palabras no me hagas responsabilidad mire caballero todo lo que suben este live incluyéndote a ti da la mano en este en área 51 también te agarra y tú hice la misma pregunta y vinite con el mismo cuento que no que te están levantando calumnia que tú no dijiste usted se llaman la boca de decir señor pero cállese porque usted se pregunna usted se llaman la boca de decir usted se llaman la boca de decir señor Bob Bob ustedes no se hacen gente en Haití ustedes se hacen gente cuando salen y un poquito porque ustedes nunca mandan el dinero para Haití invertir en Haití y unirse en Haití ustedes no se hacen nunca gente háganse gente fuera y dentro del país entonces tú lo que entiendo pues Gaby que tú estás diciendo que el haitiano no es un ser humano mientras vive en Haití no, nunca dije que no sea un ser humano ustedes están así desde más de 100 años nosotros toda Latinoamérica pasó por eso ustedes tienen la misma porquería y da pena la misma disparada pero Gaby el mismo disparate todos los días todos los sites Haití, Haití, Haití Haití Gaby suénten eso roden durísimo hagan lo que tengan que hacer coño bueno señores y ahí pudieron ustedes escuchar la posición de la República Dominicana y la posición de Haití con relación a esta problemática que hay entre ambas naciones que opinan ustedes al respecto que usted cree que debería de hacer el presidente de la República Luis Abinader para solucionar de una vez por todas esta problemática que afecta a los dominicanos con relación al tema de los nacionales haitianos y más aún con la presente problemática de la construcción del canal que vienen realizando los nacionales haitianos para desviar aguas de río masacre cuya acción de los nacionales haitianos la cual desencadenó en una tensa y polémica discusión entre los nacionales haitianos y los dominicanos que inclusive en reiteradas ocasiones se abordan a nivel de debates y ambos se dicen de todo en medio de los debates la cual siempre terminan en una tensa discusión que opinan ustedes que usted sugiere como solución definitiva a la problemática de haití y la república dominicana cualquiera que sea su opinión déjenmela saber de abajo de este video en la caja de los comentarios al tiempo que lo invitamos a que se suscriban a este canal y a que activen la campanita de las notificaciones para que así youtube le notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal